Elenda Morales nos comenta, estas boyas que aparecen en la fotografía fueron colocadas recientemente en la salida de la colonia Nimajuyú, Venezuela, Bellos Horizontes, hacia el boulevard de la Justo Rojino Barrios en la zona 21. Como se aprecia en la foto, a menos de 8 metros hay un túmulo que siempre ha estado. No creo que la municipalidad haya autorizado esto, ya que solo complica el tránsito pesado de la mañana. Esto es un obstáculo total, con el túmulo era suficiente. Además, las boyas dañan las llantas. Hacemos el llamado a las autoridades municipales para verificar si hay autorización en la colocación de esto. Y recuerde que puede hacer sus denuncias y comentarios al correo electrónico viva lm arroba guatevisión punto com. Bueno, y como si nada nos vamos a conocer también lo que está pasando con el clima a esta hora de la mañana. Ese es el pronóstico para hoy, sí, sin duda. Azúcar de Guatemala. Investigación y desarrollo. Presenta. 85% de la posibilidad de lluvia para este día sube muchísimo comparado con el 45 o 50 que habíamos estado viviendo en días pasados. ¿Qué es lo que está pasando? Onda del Este ocasionando lluvias en buena parte del territorio. Casi la mitad del territorio, casi la mitad izquierda. Si vemos desde arriba nuestro mapa, es lo que está más afectado en este momento por las lluvias. Y también para las próximas horas, 18 grados centígrados es la temperatura actual con una sensación de 17. La humedad en el ambiente es un 87%, sobre todo por esas zonas más afectadas de nuestro país en este momento con las precipitaciones. Hoy alcanzamos una máxima no tan cálida como en días pasados, una máxima de 24 grados centígrados con una mínima de 15, una temperatura que asciende durante esta mañana, que se queda con nosotros durante buena parte del mediodía y la tarde. Vamos a ver qué es lo que pasa. Temperaturas para el resto de días siguientes. Vamos a ver lo que pasa con mañana, viernes, sábado y domingo y lunes. Mañana más calor otra vez. 27, la máxima 14. La mínima esto para la meseta central y Ciudad de Guatemala. El sábado una máxima de 26 y mínima de 14. Se espera ese descenso en la máxima otra vez para el domingo, una máxima de 24 y mínima de 16. Y el lunes una máxima de 24 y mínima de 14. Vean ustedes cómo el pronóstico en cuanto a los íconos del clima pues es desparcialmente nublado, ha despejado, no pronóstico lluvioso para Guatemala en los próximos días. Sin embargo, pueden presentarse tormentas aisladas, actividad eléctrica como ha estado sucediendo. De repente vemos que se nubla, que se oscurece muchísimo, que hay uno que otro trueno, no cae el agua, cae la lluviecita y luego se despeja, vuelve a salir el sol y viene el calor de nuevo. Es como se está comportando de raro el clima en nuestro país, en nuestra ciudad, en las últimas semanas. Ya veremos qué es lo que nos depara el clima para el mes de septiembre y octubre que suelen ser los más copiosos para despedir la temporada. Ya veremos lo que sucede con los pronósticos de Incibume y con Red. Son las 6.35. En un rato vamos a hablar de las extremas en la provincia también. Continuamos con más. Muchas gracias por esta información y tenemos más noticias para compartir. A ver qué nos comenta Krista de Ese Mundo Curioso. Gracias compañeros. Ahora sí es momento de compartirle por qué hay personas que sonríen mucho. ¿Tiene usted alguna a su alrededor que, bueno, esté todo el tiempo sonriendo? Y no que esto sea algo malo, al contrario, pero desde luego que no es una enfermedad ni mucho menos. Pero llama la atención el hecho de toparnos con personas que constantemente parecen estar cargadas de vibra energética y vibra positiva, pero en un exceso. La razón más obvia es que una persona sonría continuamente es porque se encuentra en un estado de ánimo positivo en casi todos los momentos de su vida, lo cual es algo muy bueno. Pero sin embargo no es muy habitual, de hecho, que existen otras causas no muy agradables. Por ejemplo, en ocasiones, y esto demuestra un síntoma de excesiva búsqueda de aceptación, hay personas que no se sienten capaces de despertar un simple hecho de simpatía con las demás personas a su alrededor y termina mostrándose como una lluvia de sonrisas a toda hora y en todo momento. En otros casos, una sonrisa continúa que demuestra un problema psicológico, en muchas ocasiones psicosis. La sonrisa perenne indica que alguien está en otro mundo, por decirlo así, en donde le va de maravillas o que esa persona está acompañada o observando a otras personas imaginándose cosas que solo en su mente lo puede hacer. Obviamente el problema nace del hecho de que ni en ese mundo ni en ese de ser observado por el resto de mortales es que existe esta realidad. En otras ocasiones no es menos preocupante o dañino. Existen las personas que se muestran exageradamente felices y serviles por hipocresía también. Pero bueno, normalmente empiezan siéndolo en solo un lugar particularmente. Tal vez conocen ustedes a alguna persona así, pero ahora pueden saber que no siempre es oro lo que brilla y bueno, seguramente hay personas también que lo hacen de manera natural y muy honesta. Así que estas son curiosidades y que comparto hoy con todos ustedes. Bueno, es la información que compartimos a esta hora de la mañana y nos vamos a las calles con nuestra compañera Mónica Bando. Ya tiene un informe importante desde algún lugar de nuestra ciudad capital, ella nos lo comenta. Así se comporta el tránsito. Bueno, y nos vamos rápidamente hasta donde está nuestra compañera para que nos reporte qué es lo que está pasando a esta hora. Mónica, ya te vemos en pantalla. Nuestros compañeros, por supuesto, ahí siguiendo la información. Bueno, compañeros, nosotros estamos ya informándoles de las calles e iniciamos con un suceso que se ha dado en la 19 avenida y aproximadamente, 9 avenida y 19 calle de la zona 10 de Misco, en la cual tenemos el reporte de una persona fallecida. Él es José Israel Marroquín Pereira, de 52 años, quien conducía este taxi blanco, según nos han indicado. Alrededor de las 5 de la mañana, la Policía Nacional Civil recibió la información de una persona que había sido asesinada en este lugar. La persona tiene un disparo en el cráneo del lado derecho. Asimismo, se sabe que en este sector operan dos pandillas, Namara 18 y 13, quienes manejan una cierta rivalidad. Y según se ha indicado, pues la posible causa de la muerte de este taxista habría sido una extorsión que solicitaban desde hace bastante tiempo a los taxistas y que de por sí ellos pagan para estar en este lugar. Como vemos, el vehículo es placas A205 BBQ y se ha informado acerca del fallecimiento de esta persona. Como vemos, los impactos de bala, pues que se presencian en este taxi. Y vamos a ver si conversamos con alguna de las personas. Muy buenos días, señora. ¿Usted es vecina de este lugar? Sí. ¿Y cómo ve usted este hecho que se ha dado acá al fallecimiento de un taxista? La verdad es que la gente ya no tiene temor del señor para matar a las personas, ¿verdad? Hoy en día ya las personas, si ellos agarran ese trajo de taxista es porque tienen necesidad. Pero ahora ya no, ya no pueden ni trabajar de eso porque la extorsión. ¿Ustedes están preocupados por la violencia? ¿Han escuchado o suceden muy comúnmente estos hechos en este lugar? Sí, la verdad que sí. Hay mucho temor de aquí de los vecinos porque ya no, ya no pueden ni salir de noche ni nada porque tanto que se oye ya. ¿Es la primera vez que matan a un taxista en este lugar? No, ya son dos. ¿Cuándo fue el último? Hace ratitos, como unos seis meses tal vez, faltará un señor acá. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como escuchamos, es la segunda ocasión en la que fallece un taxista en este sitio. Y como les habíamos informado, pues precisamente ellos reciben amenazas debido a que pagan una extorsión. Un hecho que lamentablemente sucede muy común ahora en nuestro país. Y sabemos que las maras han solicitado este tipo de extorsiones a los taxistas que ahora se han vuelto víctimas de estos sucesos. Este es el hecho que nosotros les presentamos hasta el momento y regresamos con más información al estudio. Seis de la mañana con 41 minutos lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, por supuesto, con la información. Y también está Bayron Morales recorriendo otros lugares. Hacemos de nuevo un enlace con él a ver qué es lo que nos comenta. Bueno, ¿y cómo está la mañana, Bayron, en este recorrido por las calles también? Bueno, bien, nuevamente, compañeros, es un gusto transmitir este segundo enlace llevándoles información desde este punto de la ciudad donde estamos ubicados ahora. Avenida Reforma es lo que se está viviendo en este momento en cuanto a la actividad vehicular. Como podemos observar, ambos carriles bastante tranquilos, aunque ya hay movimiento de vehículos, está bastante tranquilo en circular por este sector. Usted no tiene por qué preocuparse si va a estar a punto de salir de su casa y utilizar ese tramo vehicular que es de los importantes adentro de nuestra ciudad, ya que nos permite conectarnos con diferentes puntos y diferentes zonas adentro de la ciudad. Como usted puede observar, ambos carriles, tanto Reforma Norte como Reforma Sur, pues están presentando, como le digo, movimiento vehicular, por lo cual usted tenga que tomar alguna ruta alterna por el momento, pero recuerde usted que conforme va transcurriendo la mañana, de pronto la carga vehicular se pone cada vez más intensa, así que a tomar por favor en consideración esta información. Si usted va a estar circulando por la avenida Reforma, recuerde que está ya también desde temprano funcionando la ciclovía, donde también muchas personas aprovechan para hacer ejercicio, así que por favor a tener mucho cuidado. Recuerde que ellos son los que llevan la vía a la hora de cruzar las calles y seguir en este tramo que es creado para que las personas puedan utilizar su bicicleta, hacer ejercicio como lo podemos observar en este momento ahí al fondo, todas esas personas que ya están preparándose para iniciar. También esta jornada haciendo ejercicio, si usted también está haciendo ejercicio, buena jornada. Entonces también hay que ejercitarse, hay que iniciar el día con la mejor actitud y con la mejor energía y siempre con las ganas de hacer las cosas muy, pero muy bien. Más adelante, más información desde otro punto de la ciudad. Regresamos con ustedes al set principal. Buenos días. Buenos días, Bayro. Muchísimas gracias por el informe. Ahí vemos entonces la vía todavía bastante cómoda para transitar. Seis de la mañana con cuarenta y tres minutos y nos vamos a la historia. Por supuesto, las efemérides con Oray. Iniciamos el día conociendo las efemérides. 28 de agosto de 1903 en Estados Unidos se funda la Harley Davidson Motor Company. En el 1920 también en Estados Unidos de América se le reconoce a la mujer el derecho a voto. En el año de 1993 sale al aire la famosa serie de televisión Mighty Morphin Power Rangers, basada en la serie japonesa Kyori U Sentai. En el 2004, los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Este ha sido considerado el día más importante del deporte argentino. Para Viva la Mañana, continuamos con ustedes. Vamos a ver las imágenes de Calzada Roosevelt a esta hora de la mañana. ¿Qué les parece? Ya lo estamos viendo ya en nuestra pantalla. ¿Qué nos permite visualizar lo que está pasando a esta hora? Una panorámica muy interesante de cómo el tránsito se va comportando. En un ratito hablamos con alguien del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud para saber qué va a pasar con la movilización esta mañana. Atención con esto. Es que se esperan ciertas manifestaciones para que usted las tome en cuenta. Ya se reporta congestionamiento en la Calzada Roosevelt. Todavía es temprano, pero ya se va a topar con este tipo de complicaciones. Tómelo en cuenta y nosotros hacemos la primera pausa y volvemos con más información. Esto es Viva la Mañana y mucho para compartir. No se vaya. Cuando regresemos en Viva la Mañana hay otros temas. Preocupación existe en el sector ganadero debido a que la sequía también ha afectado la forma de alimentación del ganado. Los costos para mantener a los vacunos han aumentado por falta de agua y pasto para poder alimentarlos. Empresarios guatemaltecos solicitan al Congreso de la República más seguridad en el país y la aprobación de nuevas leyes en materia de seguridad. Después de siete años vuelve la rabia a cobrar una vida en San Marcos. Un hombre fue mordido por un perro. Chámenes forenses revelan que fue contagiado con rabia, por lo que se disparan las alertas para contener esta mortal enfermedad. Y en el contexto vamos a hablar de un conflicto a miles de millas pero que está impactando al mundo. La tregua que se da ahora entre Israel y Gaza. ¿Qué es lo que están diciendo los expertos, los analistas de esto? Y si se pudieran dar esas negociaciones de paz. Lo hablamos más adelante. Y hablaremos de esgrima, entre otras disciplinas deportivas, así que no se lo pierda. ¿Qué está pasando en China? Lo contamos. Hablamos también de lo que pasa con el mundo del espectáculo. Vamos a platicar de Papa en la Anderson, que resulta que después de haberse casado, divorciado, vuelto a casar y luego vuelto a introducir una demanda de divorcio, parece que quiere seguir casada con Rick Solomon. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esta mujer que no haya que hacer con su estado civil. Y platicamos también del Ice Bucket Challenge, pero de Homero Simpson, que también tenía que entrarle a la moda de los cubetazos de agua con hielo. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 6.46. No cambien. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe. En Farmacias Batres. Sí hay. Ya volvemos.